Con el propósito de congraciarse con los grupos que detentan el poder económico de la nación y de hacerse grato al injerencismo extranjero, se monta un fuego en la escena que obedece simplemente a un sentimiento de oportunismo político. Desde hace un buen tiempo, incluso el doctor Joaquín Balaguer, que venía luchando contra las fuerzas del PRD, que hoy son las mismas venas que componen el gobierno actual, nosotros hemos visto cómo se le catalogaba de traidores a la patria porque respondían a intereses extranjeros. Eso no es algo nuevo, la verdad es que hemos visto cómo se han vendido los intereses del pueblo dominicano hasta el punto de que nosotros vemos cómo las instituciones, como el Ministerio Público, hemos visto cómo la inteligencia de los Estados Unidos la tiene intervenida. Señores, como hoy es domingo, le vamos a hablar de tres temas, porque hoy solamente voy a grabar un video. Vamos a hablar de la respuesta de Guillermo Gómez, el papá de Jochi Gómez, que tiene que ver con el caso de Hugo Vera. Él le rompió el silencio y denunció cómo operan estas mafias del Ministerio Público para fabricar expedientes. Señores, le traigo todo esto. También nosotros le traemos como Cristian Casablanca, que da vergüenza que una persona que sea del mundo urbano y de la farándula entienda tanto de la política. Y la verdad es que destrozó la reforma fiscal, señores, en menos de dos minutos. Pero vamos a ver a qué intereses responde este popi libanés, señores. Vamos a ver esto. ...que todos los descendientes de libaneses, dentro de los cuales me incluyo, llevamos en el corazón los sentimientos de los inmigrantes. Salimos físicamente, pero nunca emocionalmente, ya que nunca hemos olvidado el terruño de donde salieron nuestros antepasados. Estoy seguro que ustedes, al igual que yo, cuando escuchan Líbano, nuestro corazón palpita más acelerado. Presidente... Presidente aún, pueblo libanés, cuenten siempre con nosotros. Estaremos donde ustedes nos necesiten. Y en especial a los de origen libanés. Hoy más que nunca recuerdo a mi abuela decirnos de lo bello que era el Líbano. Estoy muy orgulloso de ser un descendiente de libaneses y de tener el cedro en mi ADN. El cedro en mi ADN. El cedro en mi ADN. Muchas personas se preguntan a dónde ha ido a parar todo este dinero que se ha tomado de préstamo, las cifras récord que se ha tomado en recaudación de las aduanas, las cifras récord que se ha recaudado de la DGI, las cifras récord de los 11 millones de personas que han venido como turistas. ¿Dónde está todo ese dinero? Yo sé que a manera de chanza, y no seria, y yo digo que hasta mentira, pero mucha gente dice que supuestamente todo ese dinero está siendo utilizado para financiar la guerra en el Líbano, señores. Pero tiene que ser el que va por ahí. Porque lamentablemente podemos decir que Luis Abinadel es el presidente que le ha salido más caro a la República Dominicana. Si tomamos en cuenta los 46 mil millones de dólares que se ha tomado prestado y todo el dinero, y la verdad es que ha salido un presidente bastante costoso, señores. Y hasta cierto punto deberíamos cuestionarnos nosotros si realmente este es el presidente, que mantener un presidente blanco, pop y libanés, no ha salido a nosotros de lujo y exclusivo, pero lo hemos pagado desde nuestro bolsillo. Escuchemos lo que dijo Cristian Casablanca, señores. De una pandemia que no se había experimentado, que han sido las causas que hoy llevan a que tengamos que aprobar una reforma. Ninguna causa ni ninguna reforma. Porque el PRM ha recibido en la historia, lo que pasa es que la gente no se documenta, en la historia de Trujillo hasta hoy, la DGI ha recaudado el récord guiner mundial de la República Dominicana de 74 a 76 mil millones de dólares en los cuatro años. En tres años y nueve y diez meses. ¿Alto o cuarto, maestro? Sí, el récord de la historia de pedir préstamo que no lo hizo el señor del Salvador Bukele. Con la misma pandemia, papá. El récord histórico en la República Dominicana de 11 millones. Estamos en número dos en toda Latinoamérica de turismo. 11 millones de turismo. El dinero que produce aduana fue un récord histórico. Estamos hablando entre aduana, la DGI y los préstamos. Casi, ¿cuántos? Casi 200 mil millones de dólares, cifra que se hacen tres Dubái. El diablo. Oye bien, oye bien, aparte de eso viene a meternos una reforma. Cuando Luis Abinader, la autopista principal, que es la autopista Duarte, sigue siendo un disparate y sigue siendo la autopista que más muerte hay en toda Latinoamérica y en el planeta por accidente de tránsito. Porque no sirve, porque no hay señales de tránsito, porque no existe la luz, porque no hay agua, porque los niños siguen analfabetos, porque solamente el 0,4% hasta segundo de bachillerato entiende lo que lee. Es un baiñame. Los profesores no saben leer ni escribir. Los profesores. Aquí los profesores son ñames. Diablo, maestro, no, pero no. Déjame decir. Pero no todos. No, espérame, espérame. Déjame decirte que la gran mayoría de profesores que están dando clases. Bueno, hay un examen que lo hacen y el año pasado quemaron la mayoría. ¿Quemaron la mayoría? ¿Y tú sabes qué hicieron? Aplicando a ser maestros. Aplicando quemaron. Bueno, no hay profesores. Pues vengan, vamos a darle el turno a ustedes. Se quemaron. Y los que se quemaron están dando clase. Maestro, ¿cómo vamos nosotros? Y ahora nosotros vamos con Guillermo Gómez, quien es el papá de Jochi Gómez, quien Jochi Gómez está involucrado a Hugo Vera. Y la verdad, señores, que lo que él revela simplemente demuestra que en República Dominicana nosotros estamos desamparados. ¿Y por qué decimos nosotros que estamos desamparados? Porque nosotros hemos visto cómo, extrañamente, los empresarios y personas que están allegados al poder actual de casos de corrupción del PLD han sido liberados. Y que si el dinero que van a devolver, el gobierno se comprometió a pagárselos con obra. O sea, todas estas cosas extrañas que ha hecho el Ministerio Público nos revela de que verdad existe una mafia que simplemente se ha dedicado a fabricarle expediente a sus enemigos. No simplemente a perseguir la corrupción. ¿Y por qué yo digo que me gusta que Guillermo Gómez, quien es un PRDista y PRDista de toda la vida, se pelee y esté molesto con el gobierno? Porque cuando dos amigos discuten, preste atención que se van a decir muchas verdades. Y ya están comenzando a lanzarse los trapos sucios y comenzamos a ver cuáles son las reales verdades de que no tenemos ningún Ministerio Público independiente, sino que tenemos un grupo de mafiosos, delincuentes, al más bajo nivel comparado con incluso gente que trafica con polvo blanco. Señores, son gente de baja calaña que están dispuestos a hacer lo que sea para salirse con lo suyo. Vamos a escuchar lo que dijo Guillermo Gómez. Fue trasladado a la Procuraduría General de la República ante ese Ministerio Público y a las 12 y 30 pasa Jochi y sus abogados, nuestros abogados, precisamente a esa reunión con el Ministerio Público. Y que ocurrió allí, que se le pide a Jochi que acuse a Hugo Veras, quien fuera director del Intran, es decir, que lo acuse de haber recibido sobornos de millones. Y que hizo Jochi, dijo que no hacía eso y que además él no podía hacer algo de esa naturaleza porque no ocurrió. Y además los abogados hicieron un receso para llamarme a mí y preguntarme mi posición. La posición de mi esposa Asunción y la mía fue la misma que la de Jochi, de que nosotros no acusamos a nadie y menos con falsedades. Acusar a Hugo Veras para que se salve mi hijo con medidas como lo hicieron y han hecho con otros, eso no es posible. Nosotros no somos ese tipo de gente. Y además la firmeza de mi hijo Jochi fue decirle que no, la misma posición de sus padres. Señores, nosotros siempre hemos estado claros de que no estamos diciendo de que Jochi Gómez ni Hugo Veras sean inocentes. La postura de nosotros siempre ha sido que existe un Ministerio Público mafioso y delincuente y que ese Ministerio Público está confabulado con el poder para fabricar expediente. Y lo que comprueba de que sí había una confabulación es lo que acaba de decir Guillermo Gómez, que es parte de toda la vida del PRD y del PRM. Y basta decir que es muy amigo de las personas del poder. Y nosotros siempre hemos entendido que se está utilizando la justicia para métodos de delincuencia. ¿Y cuáles han sido los logros de este Ministerio Público? Bueno, pues ustedes veían anteriormente que un grupo de comunicadores decía que con el dinero que se había robado se podría construir una segunda República Dominicana. Pues no hemos conseguido ni un solo centavo de todo ese dinero robado porque lo que hemos visto es un Ministerio Público pactando con empresarios delincuentes. O empresarios que incluso no están devolviendo dinero porque le van a pagar con obra y realmente lo que no han metido a nosotros, metido así como te lo escuchan, es una reforma fiscal y cientos de millones de dólares, 46 mil millones de dólares en préstamos con recaudación histórica de aduana de 3 billones de pesos y recaudación histórica de la DGI. Y la verdad es que a nosotros no están cogiendo como tonto útil, pero para ustedes saber si es verdad lo que se está diciendo de que el Ministerio Público simplemente persigue a la oposición. Señores, hemos visto como ya una persona de Estados Unidos, el senador Ben Cardin, había denunciado esto, señores, porque el senador Ben Cardin dijo que en República Dominicana el senador Ben Cardin es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, quien confirma a todos los embajadores de Estados Unidos a nivel mundial y escuchen lo que él dijo, que en República Dominicana simplemente se persigue la oposición y que no se trata de eso, que tiene que haber una manera efectiva de perseguir la corrupción. Y en DR, estoy muy preocupado sobre, no solo lo que está sucediendo con Haití, pero su compromiso de luchar contra la corrupción. Tienen desafíos en ese país y no es solo ir después de la oposición, es tener una estrategia en ese país para combatir la corrupción. Así que vamos a estar mirando a ustedes para que nos acompañe una ley que fue aprobada en el último Acto de Autorización Nacional de Defensa en respecto a nuestras misiones, tener estrategias para combatir la corrupción. Señores, siempre es recordarles que todo lo dicho, reproducido, mostrado y leído durante este video es alegadamente y supuestamente hasta que llegue un verdadero Ministerio Público independiente y un juez determine la veracidad de lo mismo. También siempre cargo con orgullo la medalla de que nosotros no monetizamos este contenido, ni ponemos anuncios, ni pedimos superchat, ni pedimos dinero por Patreon como hacen otros youtubers para beneficiarse de las desgracias de los dominicanos. Que ven que está pasando una desgracia de la reforma fiscal y al mismo tiempo le están pidiendo dinero a ustedes por Patreon y le están poniendo anuncios porque no saben hacer patria si no es con los bolsillos llenos. Nosotros tenemos esa estrella que nosotros no hacemos esto por beneficio personal y por ahí vi que en la reforma fiscal también se está afectando a los youtubers como para que los youtubers dejen de hablar. Pero ya yo estoy curado en salud porque yo no monetizo esto, señores.